Cirugía Estética es presentado por Ecoa Brasil Internacional, ciencia y arte en busca de la perfección de la belleza Leighton Cirugía Estética, Espelleza Integral, Hospital Alcibar, experiencia y conocimiento a su servicio Unidad de Fertilidad, Dr. Pedro Valdivieso, una década de sueños compartido Hernán Delgado, Spa Dental Dr. Alfredo Galindo La Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Estética presenta Cirugía Estética La belleza en tus manos Acompañando al Dr. Victor Hugo Flores Hoy estaremos conociendo su técnica en la intervención de un paciente que sueña con un cambio en su rostro y nariz Es una cirugía de un levantamiento facial Un paciente relativamente joven, pero tiene cierta molestia Entonces le vamos a hacer un mini lifting con estructuras de smas y platisma Y en colaboración con el Dr. Leighton le vamos a hacer una cirugía de fractura digital Para darle forma al hueso que se le ha abierto un poquito en la nariz Es importante antes de someterse a una cirugía recordar los siguientes aspectos Tiene que considerar que el cirujano sea un especialista Si este cirujano es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Estética Pues mucho mejor está garantizado Si el hospital donde se va a realizar, en este caso es una cirugía, por más pequeña que sea la cirugía Es un riesgo quirúrgico Y usted tiene que estar bien controlado Usted tiene que estar en un área hospitalaria como la del Hospital Alcibar Indiscutiblemente uno de los mejores del país Es mentira eso que se puede hacer una cirugía en una consulta Eso es totalmente mentira Probablemente la están haciendo y no pase nada Pero si pasa, entonces ustedes se pueden enterar vía internet Si ustedes investigan cuántos casos han pasado Lamentablemente pues con resultados fatales Por no operar en un hospital como el nuestro, el Hospital Alcibar O en una clínica como la Clínica de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Estética Que está bien implementada Empieza el trazado de líneas en el rostro del paciente Que permitirán que el doctor Flores corrija las imperfecciones necesarias Estamos pues cogiendo todas las fallas que vamos a refaccionar Acompañado de un selecto grupo de profesionales titulados Y en un quirófano con tecnología de punta El doctor Flores inicia la operación ¿Cómo se siente ingeniero? Muy bien Perfecto Como ya ustedes pudieron apreciar Pues hemos hecho la infiltración con anestesia local Ya él no siente nada ¿Cómo se siente este lado de la cara? No siente absolutamente nada Entonces vamos a proceder a continuar con la intervención quirúrgica Poco a poco el rostro del paciente va tomando la forma deseada Aquí el paciente nos había solicitado una situación que le molestaba su ceja Entonces yo le había propuesto un corte por la parte superior Pero como nosotros somos un equipo Entonces examinándolo con el doctor Leighton Él conversó y le dio otra opción Y llegamos a un acuerdo Porque en vez de hacer el corte superior Se lo haríamos al corte lateral El exceso de piel es retirado Y luego con la técnica de fractura digital El doctor Leighton corrige la nariz del paciente Con éxito concluye esta cirugía Que en manos de profesionales reconocidos Deja a otro paciente satisfecho Hemos realizado un procedimiento Pues como ustedes pudieron verlo Con anestesia local Ambulatorio El paciente totalmente consciente Ha colaborado en toda la cirugía Ha estado hablando Porque necesitábamos de su expresión facial En esta cirugía un mini lifting Y aparte de eso Pues le hemos hecho unos retoques en la nariz Y en su ceja El paciente pues ustedes lo ven Está totalmente consciente Está hablando Y ya la cirugía Aproximadamente en 60 minutos Hemos hecho todo este procedimiento quirúrgico Recuerden Que siempre les estamos recomendando Que busquen la seguridad En el hospital Alcibar Ustedes tienen la cirugía plástica segura Sigan con nuestra sintonía Gracias No te arriesgues Opérate con profesionales De la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Estética Doctor Víctor Hugo Flores Cambiará tu vida Llama ahora 099-050-111 Y podrás recibir hasta el 50% de descuento En nuestro espacio dedicado a difundir alternativas para parejas infértiles Conoceremos hoy junto al doctor Valdivieso Otra técnica que se realiza en la unidad de fertilidad del hospital Alcibar en Guayaquil Vamos a conversar sobre lo que se denomina microinyección de espermatozoides Este método es recomendado en los siguientes casos En aquellos hombres que tienen una disminución de la cantidad y calidad de los movimientos de los espermatozoides La cantidad normal que un hombre debe tener en un centímetro de semen es 20 a 25 millones de espermatozoides Hay hombres que no tienen 20 o 25 millones Diversos factores pueden producir ineficiencia en los espermatozoides de un hombre Por ejemplo, paperas que le descendió a los testículos Por ejemplo, enfermedades venerias repetitivas Enfermedades congénitas, testículos que no le han descendido La técnica del ICSI involucra a los dos miembros de la pareja La mujer se la comienza a estimular con medicación inyectable Esas inyecciones hacen que sus ovarios produzcan varios huevitos Como siguiente paso Por la vida vaginal en el quirófano con sedación En un procedimiento que dura aproximadamente 15 o 20 minutos Se aspiran todos los folículos en cuyo interior van los óvulos Esos óvulos en el laboratorio Se coge un espermatozoide y se lo inyecta directamente en cada óvulo En una de esas 5 óvulas se colocan a las pacientes Las células se las colocan para que se cultiven Y después de 3 a 5 días se observa cómo está la división de las células Y de acuerdo a eso se transfieren los embriones Todo tipo de casos especiales tienen solución Gracias a la tecnología que ofrece la unidad de fertilidad Liderada por el doctor Valdivieso Hay ocasiones en que el hombre, como por ejemplo los diabéticos Tienen eyaculación retrógrada Entonces hay ocasiones como esas que buscamos espermatozoides en la orina O en su defecto obtenemos espermatozoides de los testículos Haciendo una pequeña biopsia en una sesión de un centímetro Y obteniendo de los testículos directamente Una pequeña cantidad de tejido donde están los espermatozoides Recuerde siempre la recomendación de hacerse un examen lo antes posible Si sospecha que usted o su pareja es infertil El machismo afortunadamente en nuestra sociedad está siendo superado Y eso a la disposición de los hombres y a la conciencia que han ido tomando De que también son responsables en el 40% de los factores de infertilidad Por consiguiente el hombre debe sacudir Y ser un acto de valentía Y emitir una muestra de semen en un centro especializado Para poder realizar un apropiado estudio de semen No diferir, no dilatar el diagnóstico Y tenemos la suficiente experiencia Y el personal anualmente adiestrado y actualizado Para poder ofrecer a nuestra comunidad en la ciudad de Guayaquil Estos procedimientos incluyendo el ICSI Que ofrecen una tasa de embarazo a nivel internacional Cirugía Estética La belleza en tus manos Leighton Cirugía Estética Tiene el tratamiento indicado para mejorar su figura Con la seguridad y garantía de 30 años de experiencia Leighton Cirugía Estética Es belleza integral Atención en Ecuador y España Información de los tratamientos en felipeleighton.com La belleza en tu familia La belleza en tu familia La belleza en tu familia Sonrisas que cambian el mundo Hernán Delgado No se deje engañar La belleza en tu familia La belleza en tu familia La belleza en tu familia Por Canal 1 No te arriesgues Opérate con profesionales de la sociedad ecuatoriana de cirugía estética Doctor Alfredo Galindo Y podrás recibir hasta el 50% de descuento En nuestro espacio dedicado a cirugía estética En nuestro espacio dedicado a cirugía estética Acompañaremos al doctor Felipe Leighton Que junto a su equipo de médicos especializados Están a punto de realizar un aumento de mamas Vamos a hacer que esta cirugía sea hecha en menos de 30 minutos Con la paciente en sedación y anestesia local Antes de que usted se someta a cualquier tipo de cirugía No olvide las recomendaciones siguientes Es conveniente que todos los que vayan a ser sometidos a una cirugía estética Se encuentren en un hospital o en una clínica O en una clínica que tenga todas las garantías Todos los equipos médicos Que no se sometan a una cirugía En los spas, en unas oficinas o en los consultorios Deben de buscar una clínica para que todo salga bien Y deben de estar en manos de médicos especialistas Para lo cual tienen que llamar al colegio de médicos Y preguntar si son especialistas o no La operación empieza Y utilizando implantes Motiva Los más avanzados en calidad y durabilidad en el mercado El Dr. Leighton va transformando poco a poco Las mamas de la paciente Son las prótesis Motiva Que nosotros utilizamos generalmente Para el aumento de mamas Son las mejores que hay en el mercado Y como ustedes ven viene en un triple empaque sellado Y estéril La cirugía concluye exitosamente Acabamos de operar a una paciente Que tenía un problema denominado Síndrome de Polán Modificado En el cual una mama es más grande que la otra Y están totalmente atróficas Y el proceso de recuperación será corto y sin molestias Ya que fue operada por especialistas El proceso de recuperación es aproximadamente 5 o 6 días No requiere de mayor cuidado Más que limpieza de los drenes Porque dejamos drenajes para evitar cualquier hematoma Cualquier colección sanguinolenta Y la paciente está recuperada Y la paciente está recuperada totalmente en dos semanas Para hacer sus actividades normales Aunque la paciente ya está despierta Luego de unos 15-20 minutos de anestesia Ella se va a sentir mucho mejor Va a ganar su autoestima Desde ya se encuentra contenta Y preparada para la nueva vida Que va a tener con sus nuevas mamas No te arriesgues Opérate con profesionales De la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Estética Doctor Felipe Leiton Cambiará tu vida Llama ahora 082-850-978 Y podrás recibir hasta el 50% de descuento Liftox BTXA Es el producto rejuvenecedor Que por excelencia Usan los doctores de este programa Distribuido en Ecuador por Mercati S.A. Todos los pacientes que quieran inyectarse La toxina BTXA Desde 100 dólares en adelante El Liftox Es un producto muy bueno Y muy utilizado por nosotros Única toxina asiática